Gabriel Boric viene para precisamente reivindicar un grupo que fue los olvidados de la concertación. Ya. Ya, entonces ellos por supuesto están súper felices con eso porque están en una posición que nunca estarían. Ellos no son los que tienen el enojo, el enojo lo tienen los que ganaron las batallas de la concertación. Porque en esa pelea, se lo imagina así como todos peleando para... en las cuerdas, ¿no? Sí, 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 sí. Y se quedan con la cuerda y la cuerda después de... como yo tengo la cuerda, que no vale nada. Claro. Es que ellos hicieron toda esa pelea y quedaron con un premio que dejó de tener importancia. Y los otros que perdieron... Son los que están con el premio, digamos, el premio real. Y eso es para la ex concertación, el juego emocional creo yo, y eso explica la rabia contra el ministro Jackson como símbolo de esto, de algunos concertacionistas y el apoyo de otros.